Yo manejo un invernadero pequeño con un cultivo de hortaliza y una partecita de tomate. Yo tengo 39 años, fui mamá a los 21. Tengo tres hijos, yo me separé del papá de mis hijos por muchas razones. Mis hijos están en colegio, ellos duraron dos años y medio estudiando en el ICAM y de allá ellos fue cuando comenzaron a traerme ideas. Para que personas como Angélica puedan hacer frente a los riesgos del cambio climático y mejorar la resiliencia de sus pequeños negocios, se ha instalado una finca demostrativa en la que productores aprenden técnicas más ecoeficientes como abonos orgánicos, biodigestores o medicamentos. o deshidratadores solares. Este proyecto está incluido en la Iniciativa Microfinanzas para la Adaptación Basada en Ecosistemas, MEBA, que impulsa la Fundación Microfinanzas BBVA junto con ONU Medio Ambiente y el Colegio ICAM. MEBA es un proyecto medioambiental en el cual buscamos concientizar y sensibilizar a nuestros productores o a los pequeños productores de la región, ya que son los más afectados cuando llega el cambio climático. Tenemos una finca demostrativa, el ICAM, en la cual reunimos a productores. Esta finca se inauguró exactamente en septiembre de 2017. Implementamos 12 medidas de adaptación, llevamos los primeros productores y hoy en día hemos podido replicar esta idea a más de 600 clientes con unos desembolsos superiores a mil millones de pesos. Aquí con el invernadero estamos mitigando varias amenazas. La experiencia con Angélica fue muy chévere porque ella fue la primer mujer que inició con este proceso de medidas de adaptación en esta zona. Ella estuvo en la capacitación, en la inauguración de la finca y decidió tomar e implementar esa medida en su finca. Lo primero, bueno, del invernadero. Seguimos con el riego en manguera mientras que hicimos los reservorios. Entonces ya cuando tuvimos una buena producción, dijimos nos toca salir a vender. Entonces nos fuimos de casa a casa, en bicicleta, a los restaurantes, así ofreciendo. Pues nuestra gran sorpresa fue que cuando volvimos a los ocho días a vender, nos decían qué rico. Bancamía como parte fundamental de la fundación de microfinanzas BVA ha sido pionera en este tema. Ha logrado un reconocimiento que no lo tienen ni los bancos del Estado ni bancos que llevan muchísimos años trabajando con la gente del campo. Bancamía, donde vayamos, ya somos reconocidos por manejar la parte ambiental, por ofrecer este proceso o este tipo de proyectos que buscan no solo ofrecer el crédito, sino mejorar la calidad de vida de las familias. Bancamía me dio la mano. Yo toqué puertas de muchos bancos. Me pedían muchísimas cosas que yo no tenía. Fue algo bonito. O sea, con eso fue que yo empecé y progresé. Y fue como la oportunidad que nadie me dio. No hay que echarse uno para atrás. Que bueno, que uno puede caer y llorar y sufrir y de todo, pero entre ese dolor levantarse y mirar, bueno, ¿para qué soy buena? ¿Para qué sirvo? Porque yo sí sirvo. Todos los seres humanos tenemos una misión, algo bonito para hacer en este mundo.